Muy buenas tardes, bienvenidos a este debate en directo, a esta entrevista en directo de La Adelantada de Segovia, una entrevista que se emite en streaming, en directo, a través de internet, que luego también tiene su reflejo en el papel, porque la apuesta de este periódico es por mantener los lectores de papel y por extender también a los lectores en la red, con lo cual al final nos encontramos con la grata sorpresa de que nos siguen a diario cerca de 40.000 personas, cerca de 40.000 lectores, tanto en la edición digital como en la edición de papel, sumados los dos. Está con nosotros hoy Atiliano Soto Rábanos, el presidente de Caja Segovia, una entidad muy conocida, por supuesto, muy arraigada en Segovia y en esta provincia y que además ha sido noticia desde los últimos meses. Ya la verdad es que se va cerrando cada vez más el círculo en torno a esa noticia, sobre todo a raíz de que se presentara y se terminaran todos los trámites, se traspasaran todos los activos a la nueva marca, luego banco a Bankia, que forma con otra serie de cajas de ahorro encabezadas por Caja Madrid. Y bueno, la primera pregunta, que es de nuestra cosecha, aunque tenemos bastantes preguntas que han sido remitidas por los lectores del periódico, la primera pregunta es si están satisfechos con la decisión tomada, en primer lugar, buenas tardes, y si están satisfechos en Caja Segovia con la decisión que tomaron respecto a Bankia. Muy bien, pues primero, buenas tardes también, y muchas gracias por esta amable invitación. En un momento, como dices muy bien, Aurelio, pues donde la noticia va cubriendo un poco el recorrido que pudiera tener como noticia, quiero decir, porque como proyecto, pues es un recorrido todavía al que te quedan muchas lenguas, sobre todo para que sea un recorrido de un proyecto muy productivo. Y con eso paso a responderte a lo que era la pregunta, básicamente, ¿no? Estamos satisfechos, incluso muy satisfechos. Es decir, el recorrido que ha hecho Caja Segovia para al fin incorporarse a un grupo de un tamaño en el que encaja, aunque con una pequeña participación de cuota de interés, pero es como si un futbolista que llega más o menos nuevo, pues está en el mejor club del mundo y juega también los partidos. No siempre, quizá, en el primer equipo, a veces igual en el segundo, pero a veces también en el primero, porque logra que el proyecto de conjunto con su apoyo, no solamente de la cuota de interés, vamos a llamarle el apoyo del capital que tiene allí, sino también con el apoyo moral individual e histórico que tiene, es suficiente para que sea considerado en una primera magnitud. Y yo puedo decir, en este sentido, un poco más subjetivo, pero es que lo he vivido, que estamos siendo considerados no como una caja pequeña, sino como una caja de las siete cajas que conforman este gran grupo. Hasta que entró Bancaja, el resto de las cinco cajas éramos todas pequeñas, o bastante pequeñas, o mediano pequeñas. Y cuando ya entra Bancaja, obviamente, Bancaja y Caja Madrid ya consiguen, lógicamente, entre ellas dos, una mayoría, bueno, pues más que abultada. Pero eso no significa que las demás no tengan mucho que decir en el ámbito bancario, ya que un voto es un voto, y es un voto considerado. Y en el trato personal puedo deciros claramente que es un trato exquisito, no solamente correcto, de suma atención, porque entre otras cosas, lo que se mide de las cajas, de lo que queda de las fijas, más allá de ese magnífico cascarón, que es, lógicamente, su historia, que es su marca, que son las delegaciones que tiene para ejecutar y actuar, es esa gran obra que son las cajas, que es la obra social. Y en eso, Caja Segovia, por ejemplo, es uno de los mayores activos que aporta al banco, porque ha tenido un porcentaje de obra social muy superior a ninguna de las otras cajas desde el punto de vista de los números relativamente blancos, claro que está. Por consiguiente, estamos contentos porque hemos llegado a un banco, que es el mejor banco, o el mayor banco, como se ha dicho también en el EMA, que está estos días, he publicitado, el mayor banco económico doméstico de España, y en muchos sectores de la, digamos, de la cultura, de la investigación, de la ciencia, etc., el primer banco de España. Eso, la seguridad a los impositores de caza se voy a decir, que hemos escuchado ayer concretamente que tendrían que recurrir a los fondos públicos, banquia como tal, o sea, generalmente, aunque sean términos financieros, términos económicos, de política económica, lo que sí que es cierto es que puede generar alguna inquietud en la gente normal de la calle, es decir, que no trabaje con términos muy técnicos desde el punto de vista económico. La pregunta es, lógicamente, es una pregunta del millón, pero que tiene un millón de respuestas, pero sobre todo tiene una. Más firmes que nunca están los ahorros de los clientes de los que era Caja Segovia, digamos, en toda su latitud, en su gran longitud de onda, ¿no? Porque ahora esos ahorros y también esos créditos, lógicamente, ese activo, ese pasivo, esa conformación de lo que era la Caja en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, etc., está asegurada para siempre. Para siempre, es decir, para siempre, que nunca es para siempre, quiero decir, porque para siempre no está escrito nunca, pero mucho más que nunca, porque ahora está en un, digamos, volumen donde ningún viento huracanado probablemente puede hacer que caiga una institución financiera o económica. Está asegurada porque los activos de esa caja son, pues, pues, me parece que estamos hablando de cerca de 330.000 millones de euros. Caja Segovia tiene 6.172 millones de euros. Si yo paso todo eso a un conjunto donde los valores se miden por esos cientos de miles de millones de euros, el que tenga los ahorros puestos allí los tiene mucho más asegurado. Lo cual no quiere decir que en Caja Segovia no lo tuviera asegurado. Lo que ocurre es que en Caja Segovia, por ser pequeña, dos vientos huracanados. Uno, el de la posible morosidad. Dos, la exposición al mundo inmobiliario. Y si queremos el tercero, que es el más fuerte de todos. Los dineros del mundo no van a las entidades financieras que tienen pequeño volumen. El riesgo sistémico, como así se llama, afecta a los pequeños. No afecta a los grandes grandes. Por consiguiente, no hay riesgo. ¿Quién va a dejar caer a un banco que es el mayor banco de España? Y que en muchos aspectos es un banco, además, además hablemos del timonel. No todo ha sido simplemente ir a una casa grande. Hemos ido a una casa que estaba conducida por un timonel que ha sido jefe de Estado como, como sabéis muy bien, director del Fondo Monetario Internacional. Un hombre que fue, en un gobierno determinado, me parece que fue el del gobierno de Andal, el primer gobierno de Andal fue el vicepresidente y consejero de Economía que sacó de un quicio o de un desquiciamiento del país en el ámbito financiero y económico y lo llevó a unas posiciones donde realmente hemos ido, bueno, vamos a decir, un poco la envidia de otras gentes. No todo sería extraordinariamente óptimo, pero sí las líneas de convergencia que exigía entonces el mundo económico para que España estuviera tan adelantada. Por consiguiente, confiamos también en ese timonel y por consiguiente confiamos también en las gentes que junto a él están llevando los pasos de manera, es cierto, un poco vertiginosa. Ahí sí que te doy un poco la razón. Un poco de vértigo entra todo el mundo porque entra, claro, es como si un chico de un magnífico equipo, pues de vamos a ver el fútbol que sale a Segovia, le hacen ahora mismo el delantero, digamos, centro que le faltaba al Gran Madrid. Pues en ese momento el vértigo, si le ha pasado a Benzema, que no le pasaría a uno de nosotros, ¿no? Precisamente vinculada, vamos a empezar también con alguna de las preguntas de los lectores. Rubén González pregunta que Caja Segovia forma parte de Bankia, hemos visto esta semana como Bankia patrocina a Motociclismo y a la Selección Española de Baloncesto. Se pregunta si también va a patrocinar al club deportivo de la escuela Caja Segovia. Es uno de nuestros objetivos desde el punto de vista de Caja Segovia, porque además creemos que tiene la suficiente indulgencia para que sea reconocido por los patrocinadores de Bankia, ya que en el fútbol sala tiene una historia que la tiene muy poca gente, quizá uno o dos equipos más, y que antes que esos equipos la ha tenido Caja Segovia. Ayer lo veíamos en la presentación del trigésimo aniversario, ayer cumplió 30 años Caja Segovia-Fútbol Sala, y hay que ver durante una época determinada, donde lo conseguimos todos. Yo recuerdo, y ayer no conté nada, la anécdota como interviene porque conté otras, yo no sabía qué decir, con el trofeo que lo llevaba Danio, le llevaba Orolo, lo llevaba el bueno del portero, dentro de esta maravillosa que estaba hoy en intervío. No sabía qué decir porque era tanto lo que ya les había dicho, del esfuerzo gigantesco y de los éxitos increíbles, increíbles, que un pequeño club, con una magnífica directiva, eso sí, yo creo que entusiasta porque cuando lo fundaron, lo fundaron como un grupo de amigos donde ponían el dinero para poder viajar y poder competir, como se dijo ayer muy bien. Y eso ha generado que esa Caja haya sido una familia, y que la afición por tercero o cuarto año consecutivo, consecutivo no, no consecutivo, pero cuatro años me parece, ha sido declarada la mejor afición de España. Es decir, yo creo que eso tiene suficiente empaque para que el patrocinio le llegue de esta manera, porque además sería muy interesante en un momento donde ya todos los equipos, estos clubes, pues tienen ya una estructura de todo tipo muy fuerte, y unos a otros se asemejan mucho, y si por falta de un apoyo económico financiero, pues supusiera o tuviera consecuencias un poco lesivas para lo que es el deporte, y como deporte, el nombre de Segovia, a través del fútbol sala, sería una pena. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto pueda ser un maravilloso. Partamos a otra pregunta. Os indican que efectivamente este salto hacia arriba, como usted lo define, que es la incorporación al proyecto de Bankia, le había llevado cierto sacrificio del empleo. ¿Cómo está esta situación y cómo va a quedar finalmente? Bien, eso no ha sido exactamente por entrar en Bankia o no entrar en Bankia. Todos, absolutamente todas las entidades financieras, o las cajas, han tenido que hacer un proyecto de reorganización y de reestructuración, que supone eliminar una serie de gastos en oficinas y en empleados, entre otras cosas. Porque la exposición, la dimensión un poco de su estructura económica y financiera, la atención al cliente, por decirlo de alguna forma, pues era excesiva para el mundo que corre, ya que hay hoy muchos medios que no están localizados in situ y que pueden atender perfectamente muchas de las necesidades financieras y económicas de la clientela. Eso es para todos, y todos han hecho una reestructuración de oficinas y de empleados. Entren en Bankia, entren en Banca Cívica o se junten como nuestros queridos compañeros de Caja Duro y Caja España, que bueno, han cerrado no sé cuántas, quizá algún ciento de oficinas, ¿no? Por consiguiente, lo hemos hecho. Pero se ha hecho en dos condiciones. Primero, nosotros, como ya veníamos haciendo una reestructuración sosegada, pausada, ahora nos ha cogido con el pie recto, no torcido. Y por consiguiente, digamos, la disminución en número de empleados ha sido menor que en otras cajas, incluso de las que componen el famoso SIP de las siete cajas, ¿no? Y además en condiciones pactadas con los sindicatos a un nivel que, pues comentamos entre nosotros mismos y muchos de ellos, que son como muy favorables para el viento que corre un poco de esta depresión económica en que todos nos movemos. Es decir, el X por ciento, vamos a decir que el 90 por ciento, estoy casi seguro, sin haberlo contado con los dedos, de aquellos que se quedan sin el empleo que tenían en este momento y se prejubilan, lo hacen en condiciones muy favorables para seguir con una vida muy digna, que se la han ganado, por una parte, y que pueden naturalmente además, pues, sumarse a algún tipo de actividad que ellos, pues, o bien de hobbies o bien también de un trabajo distinto, que no sea naturalmente contraproducente, porque eso está penado para los intereses de la caja en la que han trabajado, ¿no? De modo que yo creo que eso lo he visto, está haciéndose con una gran sensatez, siempre habrá algún supuesto concreto que no sea mejor de los posibles, pero en conjunto me parece que es un desempleo por prejubilación que tiene un cierto grado de excelencia. Vamos a hablar de futuro. Por un lado, la ley de cajas de ahorro, la última legislación sobre cajas de ahorro, establece la salida de los consejos de administración y políticos. Hablaba también antes de la obra social. Moisés Olmos nos comenta que ha habido un exceso de generosidad por parte de Caja Segovia, que ha ejercido un recelago social importante, sin embargo cree que los comités y los órganos directivos en general de las cajas de ahorro han estado muy influenciadas por los políticos, por alcaldes concretamente, ¿no? Entonces se pregunta, bueno, una vez que desaparezcan los políticos y quizá los políticos pudieran estar, bueno, pues empujando hacia determinados sectores para ayudar a determinadas actividades. De cara al futuro, ¿qué tipo de ayudas eliminará en Caja Segovia y cuál mantendrá? Bueno, una pregunta compleja a mi querido amigo Olmos, a quien conozco, lógicamente, y a quien estimo mucho. Tengo que decirle que la generosidad no ha tenido excesos. Hemos sido más generosos que otros en el sentido de que hemos creído que el dividendo social que debía aplicar Caja Segovia a una clientela tan enormemente fiel, con un pasivo extraordinario, extraordinario, con una confianza, por consiguiente, en que sus depósitos estaban muy bien situados en la caja. Había que devolverles esa confianza con un pasivo también enorme. El último dato, de los 16 millones y pico de euros después de impuestos del beneficio de 2010, el 39% todavía largo lo estamos dedicando a la social. Primera pregunta y primera respuesta. Y la segunda, que es un poco más capciosa, bueno, yo no he movido un solo dedo, ni uno, y soy el presidente. Y a mi lado ha trabajado, y yo con él, de manera estrecha y enormemente, digamos, correcta, con el director de la obra social, a quien tanto conocíes y a quien tanto agradeceros siempre, por haber conducido este capítulo de la dividendo social, de la inversión en obra humana, cultural, social, etc., malaquías del pozo, con una enorme objetividad, con un grado, eso sí, por una parte de pasión y por otra parte de sensibilidad. En fin, hay cosas que te llevan de la mano y que en un momento determinado, también histórico, son más las culturales que las socio, digamos, asistenciales. Y en otro momento, son más las asistenciales y sociales que las culturales, porque aquellas, de manera moderada, están satisfechas. Es que nosotros, además de la obra social que dirige Malaquías del Pozo, hemos constituido, dentro del Consejo de Administración, un grupo de representantes y, por ejemplo, de administradores, que legitimen que el obra social se hace de manera correcta, objetiva y con el beneficio, digamos, del interés común más plausible. Es verdad que algunas entidades que llamamos políticas, como es el Ayuntamiento de Segovia y los Ayuntamientos de la Provincia o la Diputación Provincial, lógicamente, son un referente social importante que hay que atender, es que si no fuera por la Caja de Orros y Soprasocial y quizá la Diputación Provincial, díganme ustedes, muchos de los pueblos, cómo pudieron haber tenido un pequeño reducto de ocio, de cultura, de asistencia, de apoyo, hasta de algunos bancos al lado de la iglesia, o del jardín al lado de la iglesia, o de la plaza perfectamente o adecuadamente, digamos, decorada, decorosamente protegida. Bueno, estas cosas se hacen, pero eso no es una inversión porque los políticos se empujen. Eso es porque hay una sociedad que tiene establecimientos que llamamos políticos, que en definitiva son administrativos también, y que señalan que hay unas necesidades y unos supuestos que hay que atender. Pero eso se atiende, naturalmente, en algún momento hay que decirles, no te toca, igual te toca el año que viene, o este año te toca la mitad. Pero, en fin, ahí están los volúmenes de estudio que ha hecho la obra social y que no corresponden precisamente a políticos. Yo no sé si he publicado algún libro de algún político, el mío no está publicado todavía, por lo menos, ¿no? Pero eso es una anécdota, es decir, no hay politización en la obra social. Lo que hay es una contemplación muy serena, a través, primero, de los directivos, del director y su gente de la obra social, y luego, lógicamente, de una comisión que se preocupa de que eso esté bien hecho. Y ahí están las presentaciones que hace la obra social, por ejemplo, de sus exposiciones, que tienen que ver poco con la política, digamos, en sentido restrictivo. Yo a la política, en sentido no restrictivo, le tengo un gran cariño, por otra parte. Pero eso se llama, naturalmente, un amor a lo que exige la ciudadanía, que eso significa política, ¿no? Polité, que es ciudadano, ¿no? Precisamente, a tirar nosotros, el presidente de Caja Segovia, con el que estamos hablando en directo, con las preguntas de los lectores, lideró un proyecto en el que también participa Caja Segovia, como es el campo del bórum de la parisamera, y hay una pregunta relacionada con este complejo de Torralgolf, de Carlos Gonzalo, que dice que sí es cierto que la sociedad Segovia XXI, en la que participa Caja Segovia, ha nombrado determinados socios de honor. Por ejemplo, usted mismo, quien era presidente de la Cámara de Comercio y ahora candidato a alcalde con el Partido Popular, Jesús Postivo, los socios de honor que ha nombrado, nos pregunta si es cierto ese nombramiento. Voy a empezar por poner brevemente los fundamentos. Segovia XXI, que es un macro proyecto, como siempre he dicho, yo llamo pentaproyecto, porque tiene cinco ramas importantísimas, hemos ejecutado algunas de ellas importantísimas, como toda la urbanización, como también el campo de bórum de ha terminado completamente, y bueno, ya con torneos importantísimos, algunos, vamos a ofrecer a la banca, para que pare un poco también, y también a otras estructuras, no financieras, pero empresariales, por supuesto deportivas y los socios están disfrutando de manera que yo creo que es muy agradable y esto lo funda efectivamente a la Diputación Provincial cuando yo era presidente de la misma y acoge en el propio seno de la fundación, a veces nos decimos quién es el padre y quién es la madre por eso digo el seno, a la Cámara de Comercio porque estaba representando y representa sin duda ninguna a una gran parte del proyecto social empresarial y luego nos queda, por decirlo de alguna forma, algo cojo el proyecto si alguna entidad financiera la más representativa posible pues no entra a formar parte con el capital y desde luego también desde el punto de vista financiero una vez que se ha fundado ya en 2002, me parece que la estructura de la fundación de la Sociedad Anónima es del día 25 de julio del 2002, pues por el año siguiente se invita a Caja Segovia si quiere entrar también en esta sociedad y entra con mil amores y ha sido un auténtico apoyo bajo todos los puntos de vista pero también por las personas que estaban configurando en aquel momento y todavía, no hace nada la cúpula de esas estructuras, con lo cual la firmeza que iba adquiriendo el proyecto además del proyecto en sí mismo, de la propia entraña del proyecto estaba en las manos mejores de la sociedad segoviana porque estaba apoyada por la integración provincial que pone in natura toda la estructura in natura, esa es su aportación, por lo cual sigue siendo empresa pública y luego por las tres grandes entidades, es decir, la Cámara de Comercio que como digo representa una enorme y ancha banda de la estructura social empresarial y por la entidad financiera más importante de la provincia de ese proyecto además se invita a formar un consejo de administración pequeño con independientes y aquí hay un independiente que por ejemplo ha sido en el Banco Santander y creo que sigue siendo todavía, aunque está jubilado, pues no sé si decir su nombre un hombre de suma categoría y por el director de una de las empresas, no voy a decir cuál, más importante de Segovia y está allí pero es que también entra en el consejo de administración fíjame lo que voy a decir el secretario general de entonces y portavoz entonces entonces de la diputación provincial en la oposición del partido socialista y es el que se habla, naturalmente de acuerdo con las personas que yo debía comunicar este paso que es muy difícil que se dé y entra a formar parte del consejo de administración y en él sigue no sabéis lo agradable que es tener lo que podría ser una conciencia crítica no, no, es que no es que sea conciencia crítica es que aporta en positivo un enorme conjunto de cualidades que se han puesto de manifiesto ¿para qué? para que el proyecto que era de la diputación provincial básicamente aunque con ese componente estructurado que hemos dicho de las dos otras entidades pues tenga el valor social que tiene que tener el valor económico que tiene que tener el valor deportivo al que aspiramos y que le estamos dando ya una pauta de primera categoría ahora mismo que otro día estaba jugando en el golf pues una persona importante de Antena 3 muy importante que todos conocéis pero dentro de unos días van a venir casi hasta hace pocos días pues el director general de la FECA por decir dos palabras de gente que están allá y yo otro día he ido a jugar un campo de fuera de aquí en la provincia de Guadalajara y el director de aquel campo además de un elogio enorme sobre el campo nuestro me dijo oye, quiero ir un día no sé si contigo o sin ti pero quiero jugar en tu campo porque me ha dicho que es una maravilla bueno, estas cosas que son para contarlas ¿qué significan? hombre, significan que la gente que ha apoyado todo esto porque son los fundadores todos los socios que han sido preparados de honor son fundadores menos Chema Olazabal hombre, cuyo diseño ha hecho el campo y basta reche de modo que me parece que también ha entrado el asesor deportivo de golf que es Ángel Díez el resto son los siete u ocho consejeros que han conformado y que de manera desinteresada pero con mayor interés del alma han apoyado este proyecto y siguen apoyándole me parece que esto es bastante común por otra parte en el ámbito empresarial yo también soy el socio de honor de algo que no he fundado y además en la provincia de Pesigobia y además en este ámbito deportivo y no tengo ningún mérito más que simplemente representaba como una institución y por representar a una institución pues me han hecho socio de honor de un campo determinado de golf me parece que esta pregunta si tiene la gracia que debería tener hay que quitarle la malicia que no debe tener de todas formas no había acabado la pregunta porque quien la hace no da puntada sin hilo en caso de que sea así como acaba de conocer que si van a declarar en especie lo que se ahorran por las cantidades que se ahorran por utilizar por los derechos de utilización del campo y de los servicios es una conclusión que como digo está un poco mal iniciada por la tendencia pero explicado los fundamentos de esta digamos selección de los fundadores que son socios es que es más es fundador que socio yo no creo yo yo no creo que los fundadores de un club importante creo que tengan que estar no pasa nada porque eso todo lo puede pagar por otra parte es una distinción y aparecerá seguramente cuando tengamos la casa de los club terminada que por cierto es la recuperación de un palacio de caza importantísimo del siglo XVIII que lleva la reina como sabéis muy bien no sé si a quitarse a los pesares o a ver con sus faisanes o a pezar o a lo que fuera pues ese palacio tendrá seguramente una lápida con los nombres de los socios de honor que han sido los fundadores de la sociedad no me parece que hayamos cometido ningún delito en esas sociedades ahora ya para terminar le agradecemos mucho la sinceridad las respuestas aunque al director de comunicación de la entidad posiblemente le hubiera gustado que hubiera intervenido como filósofo y hubiera hecho poesía bueno algo de filosofía y no nos hubiéramos metido en estos barricones que no tan la verdad que lo único que hemos hecho ha sido trasladarle las preguntas a las personas que hemos invitado libremente en grandeza vuestra objetividad en todo caso yo algo de poesía leo y sé y de filosofía sí que me toca un poco en ello sí que nos gustaría que nos hiciera un retrato un dibujo de cómo queda en un futuro si es que se puede adivinar aún y se puede vislumbrar cómo queda Caja Segovia cómo queda su obra social de lo que hemos hablado aquí ¿qué va a notar de diferencia cualquier persona que lo vaya a hacer cualquier impositor y cómo queda el Consejo de Administración del futuro son muchas preguntas en una pero que tienen un retrato final en cuanto a la caja luego la cosecial luego un poquito la clientela y luego un poquito el propio consejo de administración la caja queda diseñada con una participación de su cuota de interés en el banco que ha creado el banco es de las cajas no hemos creado las cajas es nuestro banco por consiguiente y queda configurada con todos sus activos y pasivos integrados consolidados en el banco ¿por qué? en el contrato de integración esto no era así el que firmamos al principio el negocio ordinario de activo y pasivo quedaba en manos autónomas de las cajas pero los inversores los gurús del capital no entienden que un banco tenga unas ramas por ahí que estén gestionando de manera autónoma y diversa sin duda ninguna a veces incluso pues lo sé confrontada con otras similares etcétera no lo entienden y el dinero tiene mucho miedo a que no entienda las cosas se retrae si no entiende entonces aconsejamos por el banco España en el Ministerio de Economía y un poco en los propios mercados internacionales se consideró que había que integrar también los activos y pasivos del negocio ordinario de las cajas con todo el poder para el banco con todo el poder para el banco la caja que le queda entonces queda por supuesto marca caja segovia le queda la obra social autónoma le queda en los niveles culturales de edificios y de todo lo que lleva consigo le queda el monte de piedad el que lo tenga y algo parecido a esto pero luego se le otorga por delegación en su región natural en este caso Segovia la gestión de eso cuya titularidad la tiene el banco pero la gestión la hace la caja con lo cual el cliente segoviano que entra ahí se va a encontrar con las mismas caras con las mismas maneras de hacer las cosas que tenía hace poco tiempo pero con mayor seguridad que nunca porque sus activos están en un gran banco es más las oficinas van a poder disponer autónomamente de mayores capacidades para una serie de servicios al cliente nunca parezca mentira es por delegación por gestión delegada de acuerdo pero al cliente eso no le importa porque el cliente no sabe ya sabe que entra en una caja que crea un banco y con insactivos están en ese banco de modo que eso me parece que es beneficioso y en cuanto a la obra social la obra social va a ser protegida de manera clara manifiesta y yo digo que en algún momento determinado con algunas digamos ponderaciones que igual en un momento determinado de la historia financiera de las cajas y de los bancos no se hacían ¿por qué? porque si ganábamos 40 o 50 millones pues el X% eran 12 o 15 o 15 millones de euros cuando ganas menos ¿por qué? pues porque ahora mismo la recesión económica la apatía de consumo es impresionante y porque las normas de comportamiento en el producto que quiere vender ante la inversión crediticia son mucho más severas que nunca para que no pase que la burbuja vuelva a crecer por otros caminos como ha crecido la burbuja inmobiliaria esos son los resortes que obligan a que tengamos más cuidado no por la obra social sino porque a la obra social le van a venir las cantidades que procedan naturalmente de un comportamiento más digamos razonable y más científicamente correcto del producto financiero en general y los consejos de administración están en la pregunta más difícil literalmente se dice en el último incluso documento que ya van bastantes que se mantendrán todos los órganos de gobierno consejo de administración comisión ejecutiva y cuantos legalmente están establecidos es verdad que para cuidarse digamos de un campo de actividad menor es cierto porque ese campo de actividad mayor está en el banco pero claro hay un patrimonio hay una obra social hay una vigilancia sobre comportamientos determinados que hay que tener son administradores no hay dueños pero sí administradores y hoy ya sabéis muy bien que las leyes penales en el ámbito de administración son durísimas son durísimas y yo creo pues en ese sentido y finalmente porque esto es poco conocido que además además Caja Segovia como el resto de las Cajas va a gestionar por delegación un mapa increíble pero increíble es decir va a gestionar Segovia Soria Palencia Valladolid Burgos León Cantabria y Asturias es decir la capital el epicentro de la gestión de activos y pasivos de esa geografía que se llama Norte 2 me parece que se llama así lo lleva Caja Segovia y el director general de Caja Segovia será el director territorial de toda esa enorme esfera de actuación o de actividad económico-financiera económico-social por consiguiente yo creo que este SIP es un SIP singular es una integración muy singular que no todos los SIP van a tener van a tener otros negocios indirectos pero el SIP que ha creado Caja Segovia con las otras 6 cajas dirigido sin duda ninguna bueno dirigido más que dirigido yo diría pues auspiciado por este gran timonel que me ha rodido un rato que con la ayuda de otro gran timonel también que es José Luis Olivas que no olvidemos que ha sido el consejero de economía de la comunidad valenciana e incluso por unos espacios de tiempo el propio presidente de la comunidad estamos hablando de personajes que tienen una intrahistoria y una historia próxima en el tiempo y en el espacio que te dan una confianza determinada para poder creer que estamos en buenas manos dicho esto no quiero despreciar para nada argumentos que han sido puestos sobre la mesa en esta historia de 3 añitos desde 2008 hasta ahora de otras posibilidades acudimos a todas ellas menos a una a la primera no encontramos entre los socios las 6 cajas la suficiente sensibilidad y tampoco la cultura de lo que era un simple entonces no la teníamos no la tenía nadie y por consiguiente aquello no lo llevamos a los consejos de administración porque para uno que lo llevó lo perdió por 11-1 de consejos había 12 por consiguiente nos parecía ridículo y sobre todo nos parecía peligroso llevar aquello para perder e infligir una derrota pues a quienes habían estado negociando antes que nosotros y luego nos lo ofrecieron pues la junta el partido en la oposición los sindicatos las patronales etc nos parecía que era no perder el tiempo por favor porque eran argumentos también había argumentos para aquella unión del músculo financiero pero las sensibilidades fueron derrotadas pues porque la aventura no estaba madura en aquel momento luego nos metimos en otra aventura unos por ir con banca cívica en la cual nosotros entramos y cuando vimos el papel en el último momento nos pareció que aquello era con perdón de expresión una vejeación de nuestros intereses es decir nos quitaban la parte de Valladolid nos mandaban a Guadalajara no teníamos la capacidad de interacción tendríamos una cuota de participación mayor que proporcionalmente no en los absolutos que en la nueva banquia actual pero entramos en un club que estaba un poco cerrado para los que iban después y nos vimos en un momento de incertidumbre al que no se sometió al consultor de administración y yo fui acompañado por ellos y los acompañé para decir que no era la aventura que queríamos en aquel momento y finalmente descubrimos que tenemos una puerta que ya se nos había abierto dialécticamente antes la teníamos con la llave en el bolsillo esa frase la dije en algún momento determinado y esa llave en cuanto tomamos la determinación en 24 horas se abrió de par en par y ahí está una representación muy pequeña muy pequeña sí 2,01 influye en que la presencia de la consejo de administración en este momento que nos tocaba dentro de año y medio ya estamos en el consejo sin embargo porque el señor Rato y su consejo han admitido que estemos con voz pero sin voto porque la reestructuración ahora mismo del conjunto de los 21 22 22 miembros que por cierto en todas las cajas de acuerdo con la última legislación que está ahí va a ser como de 15 con la última creo definitiva con la última sí, bueno creo definitiva también es verdad y lo del vértigo que antes comentábamos Aurelio sí es verdad que todos yo también aunque estoy más activo que otros muchos pero muy bien llevado con su comisión y por los compañeros del director anterior que lo tengo ahora también como asesor externo mío toda la gente que queda allí en la caja de primera magnitud pues Antonio Tapias por citarlo Vanaquías del Pozo de Quintanilla y por supuesto por supuesto el propio nuevo director que es un gran comercial y que por esas cualidades para ver es el director actual bueno pues con los miembros del consejo de dirección en fin mucha gente también de la comisión de control y de la propia asamblea pues nos nos arropan es decir que el otro día fue por unanimidad tanto en el ámbito del consejo como en la propia asamblea no había sucedido en este magma de un año escaso que se hubiera producido ese consenso eso cuando el vértigo nos lleva un poco por delante de lo que quisieramos más que andar nos lleva a correr de una manera con la audacia que esto supone pues te reconforta que detrás de ti o al lado o al lado a veces delante haya gente tan preparada y que apoye este proyecto muchísimas gracias señor doctor por someterse a las preguntas de los vectores por charlar con nosotros en directo y suerte en el proyecto muchas gracias porque todo hará falta muy buenas tardes muy buenas tardes gracias gracias muchas gracias 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 por ver el video.